Bueno, muchas gracias por el tiempo, Nasa. Me imagino que esto está empezando para vos, llegar a las entrevistas, llegar a hablar con la prensa, llegar a que la gente te escuche, ¿es algo nuevo para vos todo esto? Sí, la verdad, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de mostrarnos y nada, gracias a ustedes y a toda la gente de Vélez. ¿Cómo llegaste a Vélez? ¿Cómo fue tus primeros momentos cuando empezaste el club? ¿Qué sentiste? Y la verdad que voy a estar agradecido toda mi vida de Vélez, porque yo llegué por el Pacha Cardoso, que también le voy a estar agradecido, y llegué a una prueba, y llegué en junio, julio, y bueno, ese año no pude jugar en AFA, jugué 5 o 6 meses de liga, y el año pasado fue cuando el Negro Hume me dio la posibilidad de poder debutar en AFA, que ese día había hecho todo mal, llegué tarde, había faltado en la semana, todo mal, lo había hecho. Y bueno, tuve la posibilidad de poder haber hecho los 4 goles, así que arranqué con... Sí, eso estuve un poco leyendo sobre vos, hiciste 4 goles en 15 minutos, ¿es verdad algo así fue? Sí, en 15 minutos, sí, pero ya arranqué con... Empezó el partido, hice el penal para ellos, hice el penal para ellos, después la pierdo, la quiero parar en mitad de cancha con el pecho, la pierdo, y contra, pasa por al lado del palo, ya era... Dije, chao, no juego más. Y cambió completamente. Y después en 15 minutos hice los 4 goles, tuve esa suerte. Terminó ese partido, ¿y qué sentiste? No cualquiera hace 4 horas en 15 minutos en un partido. Y no, fue una sensación, una sensación rara de todo. Dije, me sorprendí, digo, bueno, ahora por lo menos. Cuando empezaste a jugar al fútbol, es verdad que hiciste unas pruebas en Tristan Suárez, hiciste una presenta temporada. ¿Cómo fue el cambio de llegar de ahí a Vélez, a una institución que es una institución modelo, digamos, de Argentina? No, prueba no. Yo en realidad tengo a mi tío que es un histórico del ascenso, que él del último año de su carrera, que estaba en Tristan Suárez, yo tenía 12 años. Y él firmó contrato diciendo que si yo no concentraba, él no jugaba más. Entonces yo todas las concentraciones me quedaba con él y dormía en la misma pieza que él y pasaba todo con él, básicamente. Y entrené en el preio de AFA con la primera de Tristan Suárez. Y ahí estaba entrenando y surgió... Tengo a mi otro tío, que es el que me lleva todos los días a la Villa Olímpica, que le mando salud, que está jugando en la Universidad de La Matanza. Y ahí está dirigiendo el patch. Y un día yo estaba en la de mis hermanas y le digo... Le digo, tío, ¿qué vas a hacer? Y me dice, no, estoy yendo a entrenar. Bueno, me paso a buscar que vamos. Estoy aburrido. Me paso a buscar y estaba el patch a cardoso. Y yo estaba haciendo jueguitos con la pelota, nada, boludo. Y me dice, ¿qué? ¿Estás jugando en algún lado? Y le digo, no, patch, estoy entrenando con mi tío, con la primera de Tristan. Y se sorprendió como en la primera de Tristan. Sí, imagino. Yo creo que no hay... Hay pocos chicos en el mundo que tienen la posibilidad que tengo yo de poder haber vivido todo lo que vi gracias a mi tío. Sí, fue un mentor desde el primer momento, me imagino. Sí, y se sorprendió, me dijo, ¿con la primera? Y le digo, sí, sí, por mi tío. Y me dice, bueno, mirá, yo tengo posibilidad de Vélez, ¿qué opinás? Y le digo, sí, pacha, pero primero te quiero ver. Y estaban corriendo ese día, me acuerdo, estaban corriendo. Y me dice, ahora no hagan nada porque van a correr y es al... ¿Tenés ganas? Sí, le digo, yo quería entrenar. Vos entrené, corrí. Y al otro día hicieron fútbol. Y me dice, bueno, mañana vení que vamos a hacer fútbol. Fue y ganamos 2 a 1, hice un gol yo y él pase bola a mi tío. Ah, increíble. Y ahí el pacha me dijo, bueno, yo te voy a estar llamando y ahí vamos a ir a Vélez a que te prueben. Y ahí depende de vos, ya no depende de mí. Sí, pacha, yo estaba seguro de que. Sí, imagino. Y bueno, fui a Vélez, estaba, 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 hicimos un amistoso con un equipo inglés. Y ese día también habíamos ganado 4 a 2, 4 a 1, hice los 4 goles también. También los 4 goles. Y ahí fue cuando dijeron, sí, te quedás, vas a quedar. Sos del cuarteto a punto del tiempo. Y no, vamos a ver, se da la suerte esa. Y bueno, ese día fue cuando ya decidieron todo. Y vos empezaste jugando más bien en extremo y después te pusieron de 9. ¿Dónde te sentiste más cómodo para hacer goles? ¿Sos más bien un 9 así como tu tío goleador o te gusta más el crear jugada? No, primero como mi tío no hay. Y segundo, a mí me gusta bajar más y no soy un 9 de área. Soy un 9 que baja más a buscar la pelota, a tratar de armar el juego y ya volvó el mejor. Bueno, ya muchos estuvieron hablando de vos, se habló de vos desde la prensa de Inglaterra, que muchos te comparan con Dybala. Cuando escuchaste eso, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo agarraste? No, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió cuando leí eso. Pero trato de no darle mucha bola a ese tema. Trato de estar acá en Vélez, que mi sueño es poder llegar a debutar en la cancha de Vélez, que es lo más lindo que hay. Ahora estoy concentrado, como ya terminó el campeonato, estoy tratando de hacer todo lo mejor, de trabajar más fuerte para que, de último, si me llaman de reserva, estar preparado para poder hacerlo de la mejor manera. ¿Y tuviste algún acercamiento con algún director de técnico de Vélez, con Bacedas, con De Felipe en los últimos tiempos? No, no, con ninguno, no hablé nada. ¿Sentís que tu momento se está acercando cada vez más cerca al llegar a primera o venís pensando en el paso a paso más tranquilo? Yo, Rafa, tío, la verdad estoy pensando en el paso a paso, trato de estar, estoy bien. Obvio que todo, ¿qué jugador no quiere jugar en la primera división de Vélez? Es un club hermoso, con la gente que es hermosa también, ¿no? En esa que en la cancha, yo creo que todo el mundo desea jugar ahí en esa cancha. Pero estoy bien, estoy tranquilo, no tengo apuro y sé que si sigo así se van a dar las cosas solas. Y volviendo a lo que se habló de Inglaterra, muchos diarios y muchas páginas inglesas hablaron de que hay muchos acercamientos, por ejemplo, del Chelsea, del Liverpool, del Arsenal. Vos cuando, me imagino, ya la comparación con Dybala debe ser increíble y cuando escuchás que instituciones del primer mundo se fijan en vos, ¿tenés unas expectativas enormes? Sí, mirá, Rafa, tío, la verdad yo no trato de dejar ese tema de mi representante, de mi papá, de mi tío, que se encarguen de eso. Yo tengo la posibilidad de que tengo una familia futbolera, todas las vidas vivimos del fútbol y me dan los consejos que necesito. Me dicen que esté concentrado acá en Vélez, que trate de hacerlo mejor acá y que nada, yo todavía prefiero no pensar en ese tema, estoy bien acá. ¿Cómo resumís este año que está terminando? Ya termina el torneo. Bueno, ¿cómo resumiste tu año este 2016? Sí, yo creo que bien, que estuve bien. Yo empecé a jugar el año pasado, salí goleador de mi categoría y este año también, lo doy con 14 goles. Así que creo que bien. ¿Venís afilado para seguir subiendo? Ojalá, lo quiera. Bueno, pero me imagino cuando se ve la actualidad de Vélez, que desgraciadamente no es la mejor hoy en día, tal vez un chico de inferiores como vos tiene la ilusión de decir, bueno, quiero subir y dar mi mano, quiero aportar mi granito de arena para zafar de todo esto. Sí, obvio, obvio. Pero es, o sea, subir y por el mal momento que está pasando Vélez y poder ayudar al club sería algo especial, especial. Pero yo creo que hay que mejorar, hay que los jugadores, hay que darle ese click que necesitan. Y bueno, si Dios quiere que mañana me llamen y yo poder ayudarlo, voy a hacer al 100%. ¿Cómo fue entrenar con tu tío de toda la vida un goleador histórico del ascenso de Argentina, un nueve indiscutido goleador? ¿Cómo lo ves vos en relación a tu futuro? No, yo creo que no hay comparación, no, nunca me voy a meter en ese papel porque yo a todos le digo que a Zambera hay uno solo. Yo no pienso en eso, ni se me cruza por la cabeza. Y tú dices, ¿y lo vas a pasar a tu tío? Nada, nunca, ni por más cada mil goles. Porque gracias a él tenemos todo lo que tenemos y le vamos a estar agradecidos toda la vida. Bueno, afuera algunos te dicen, vas a ver a Junior. Se ve que ya conoce mucho a tu tío y tiene grandes expectativas. Sí, sí, lo conoce, bueno, es conocido por todos los goles que hizo. Sí, un goleador enorme. Bueno, Nasa, ¿cómo sentís que va a arrancar el año que viene, 2017, que tiene que ser un cambio muy grande en la historia del club? Estamos pasando por un momento, como ya dijimos, único. ¿Cómo ves al club en este momento con lo que se viene adelante? Sí, yo creo que estamos mal, pero necesitamos el apoyo de la gente, que eso influye mucho en la cabeza del jugador. Los jugadores yo creo que, para mí, hoy en día salen con la presión de saber que errás un pase y ya tenés esa presión, que con justa razón, ¿no? Porque estamos muy mal, pero salen mal a la cancha con la presión de que si errás un pase, uy, me putean, si no corro, uy, me putean. Entonces eso, hay diferentes tipos de personas, de jugadores. Hay algunos que se lo toman para bien, se agrandan, y cuando mal lo putean, decís, este, lo reputean, y mirá cómo es. O hay algunos que se tiran abajo. Sí, es muy personal, imagínate. Depende de la personalidad del jugador, pero yo creo que Vélez va a salir de este momento porque es un club enorme y se lo merece, tiene que salir de esto. Algo más sobre vos. ¿Cómo, o más bien, tenés algún otro familiar futbolero, ya que me decís que es una familia de futbolistas? Tu tío, goleador, vos que estás encarando, ¿tenés algún primo, hermano, otros que estén encarando? Y tengo un solo primo que está jugando en Almirante Brón, y después, después todo, mi otro tío también juega en la Universidad de La Matanza. Mi papá dicen que era un crack, pero no sé. No llegó tanto. No, no llegó, pero sí, ahí jugamos todos los fines de semana en alguna canchita, y sí, tiene esa cosa que, ya está grande, ¿no?, pero tiene esa cosa que no se olvida. ¿Vos qué te gusta a la hora cuando pisás la cancha? ¿Sos más bien un jugador que encara por atrás, que está más escondido, y realmente aparece, o te gusta encarar de primer momento, salir a agarrar la pelota, y llevar el equipo adelante vos? No, no, a mí me gusta agarrar la pelota, y llevar el equipo para adelante. Yo bajo mucho a mitad de cancha, que hay veces que, que mi tío me reta, no me reta, me da consejos, y me dice, no bajés, porque no vas a llegar al área. Tengo compañeros que son rapidísimos, y me dice, te la tiras larga, vos no llegás al área, porque no, pero me gusta agarrar la pelota en mitad de cancha, y tratar de armar el juego yo, tratar de definir la jugada yo, determinarla yo, pero soy más nueve por afuera, más atrasado. ¿En tu momento de ver a tu tío, o ahora cuando ves a la primera, te gusta ir a la cancha, a ver, alentar el equipo, o preferís reservarte por ese lado, y estar más que dentro del juego? No, no, a mí me gusta, digo, digo, para el fútbol, me gusta ir a los partidos, bueno, a Vélez voy, casi siempre, después voy, mi tío está dirigiendo Tristán Suárez, también voy todos los partidos, concentro con él, sigo concentrando con él, así que, y decís que en un futuro, vas a seguir jugando, pero la concentración es con tu tío. Sí, 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 nosotros siempre, mi papá siempre me dice, te imaginás el día de mañana, hacerle un gol a River, y después, venir y, y concentrar con tu tío, entrenar con tu tío, sería un sueño. Aparte es una particularidad, porque no muchos dicen, concentro con un familiar, que es un exjugador, y, y, un tipo que la rompió, para después ir a jugar un partido, y romper la voz. No, por eso, yo como le digo todo, no, tengo, la suerte, de que pocos chicos en el mundo tienen, la, que hayan vivido las cosas que viví yo, porque, yo desde chiquito, mi tío, cuando jugaba en Almirante de Brom, me sacó a los seis meses, con mi primita, que también tiene, mi primita, mi prima, que ahora tiene, 17, también igual que yo, ella tenía cuatro meses, y yo seis, y nos sacó, salió en el olé, tengo la foto, y nos sacó a los dos, ya de, de chiquito, ya prácticamente nací en la cancha, nací en ese mitío, y eso, se lo voy a estar agradecido a todo mi vida. ¿Plateo o popular? Y, adentro de la cancha, mejor. Perfecto, me encantó, me encantó. Volvemos a hablar de lo que, cuando eras chiquito, ¿a qué edad empezaste a jugar al fútbol? Desde que caminaste, ¿seguro? ¿Primeros pasos? Sí, mirá, yo cuando tenía, siete años, a los siete años, ya jugaba con mi papá, que jugaba con los amigos, todo de, treinta, treinta y cinco años, y yo a los siete, ocho años, ya jugaba, obvio que, despacito, claro, despacito, y todos le decían a mi papá, la llevaba yo despacio, no se la saqué, y todo el mundo le dice, bueno, vos tenés un papá que, bueno, no, no se la saqué, dejalo hacer el gol, no, mi papá le decía, le decía, sí, sacásela, si lo tenés que pegar, pegále, que sea hombre de chiquito, y bueno, le gasté muchas patadas, y, más o menos, ¿cuál fue, digamos, el partido que más recordás, con la camiseta de Vélez? El de mi debut, el de debut, sí, 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 yo creo que, que es algo soñado, quien, nunca me imaginé, debutar con cuatro goles, nunca, en mi vida, ni cuando llegué a Vélez, digo, bueno, yo iba a Vélez, toda la noche anterior, me fui a dormir, a las ocho de la noche, dije, no, mañana tengo que estar bien descansado, comí a las siete y media de la tarde, me fui a acostar a las ocho, había hecho todo bien, después llego tarde, dije, pero, pero en mi cabeza, digo, bueno, mañana, yo salí pensando, hoy hago dos goles, ganamos dos a uno, con, con, con mis dos goles, va a ser todo lindo, dándolo vuelta, dándolo vuelta, es algo soñado, y cuando, hice el primero, ya íbamos uno a uno, íbamos perdiendo uno a cero, uno a uno, hice el dos a uno, cuando hice el tres a uno, dije, bueno, y ahí mi tío, como siempre, y mi papá, que fue toda mi familia, dale, dale, seguí, seguí, pensá en el cuarto, pensá, seguí al cuarto, y bueno, y ahí ya, ya está, ya es impresionante, imagino que es el sueño de muchos, debutar encima en Vélez, llegar y hacer cuatro goles, en quince minutos, dando vuelta al partido, impresionante, sí, yo creo que es algo soñado, sí, y cuando te ponés la camiseta de Vélez, salís a jugar, ¿qué sentís? y de todo, de todo, sí, muchas, muchas cosas, y entonces, la ropa de Vélez es hermosa, ya vestir la camiseta es algo único, ya vestir, y mi sueño es poder llegar acá a la primera, así que ya con eso te digo todo, ya cuando me he visto, cuando me pongo el shortcito nada más que, me pongo la media del shortcito, ya me siento como, hoy no puedo, no puedo fallar. ¿Quién serían tus máximos ídolos, sacando a tu tío, tus referentes futbolísticos? Y... por la forma de juego, por lo tanto, Dybala, porque es como el que baja, porque a mí me encanta Suárez, pero es más nueve de área, como el tío. Es más tu tío. Es más mi tío, y yo soy más Dybala que baja a buscar, y en cara, en cara, en cara. ¿Y te imaginas algún día, aparte vos, la 21 de la Juventus, jugar ahí? Impresionante, ¿no? Primero quiero ponerme la 21 de Vélez. Excelente. ya se va, si Dios quiere. ¿Y cuando pensás en tu carrera, cuál es tu más grande sueño? ¿Y jugar en la selección argentina? Yo creo que todo el mundo quiere eso, ¿no? O sea, todos los argentinos. Si no, serían 22 en la platea y 40 millones jugando dentro de una cancha. Pero yo creo que pocos tienen la posibilidad de esto, y trato de disfrutar al máximo. Como me dice mi papá, vos no te das cuenta de dónde estás. Entrar a la Villa Olímpica ya es hermoso, y para algunos es normal. O sea, para algunos chicos, nosotros vamos y entramos a la Villa Olímpica como que es normal, pero ahí te pones a pensar y hay chicos que no tienen ni cancha para entrenar. Clubes. Clubes enteros, que no tienen ni cancha para entrenar para los chicos, no tienen ropa, no tienen pelotas. Y nosotros tenemos ese periodo hermoso que es la Villa Olímpica, que la verdad lo trato de disfrutar al máximo todos los días. Cuando llegaste a Vélez, y durante todo este año, ¿tuviste la oportunidad de hablar con algún jugador de primera? ¿Se acercó a vos? ¿O hablaste con alguien que te dio algún consejo para seguir adelante? No, no. Está Emiliano Amor, que tengo una relación hermosa, que es un gran pibe. Es un amor. Es un amor. Pero después no, con nadie más. Con nadie más. Muchas veces hablaron de lo que es hacer goles a tan corta edad, y te dicen Maxi Romero. ¿Vos cuando te pones al lado de él, sentís que lo podés llegar a superar? Y Maxi es un jugadorazo. Yo no tuve la suerte de jugar con él, porque cuando yo llegué, él subió. No, no tuve la suerte, lo vi poco, lo veía cambiarse nada más. Porque yo llegaba, yo me iba para el Liga, y él se quedaba con AFA, digamos. Y no compartí nada, no lo conozco. Sé que es un crack, porque todos lo dicen, pero yo no lo vi nunca. Y cuando llegaste a la previa selección de AFA, en Ezeiza, que imagino que decías, su sueño es jugar en la selección. ¿Pillaste ese pasto hermoso? No, Rama, es algo único. Las canchas son un billar. Ahí no tenés las cosas iguales, no me picó mal. Ahí se... No tenés excusa. La pelota, la tirás 20 metros para abajo y no vas a ver que se levante. Es hermoso. ¿Cuándo vas a entrenar, tratás de hacer lo que te dice tu tío o decís, bueno, no, tío, perdón, tengo que escuchar al técnico, tengo que seguir yo, o decís, no, perdón, técnico, mi tío es un grosso, voy a hacerle caso a él y sigo para adelante. No, trato de escuchar las dos cosas. Obvio que lo que sale en la cancha es depende, porque si el técnico me dice andar primero para el Liga, el segundo gol, no le puede decir nada. No, no me puede decir nada, pero si mi tío me dice andar primero y yo ir al segundo, digo, igual, tampoco es... Trato de escuchar los dos, o sea, los dos saben mucho, ahora tengo a Walter, Walter Pico, que sabe, que trato de sacar, que salió campeón con Boca, jugó en Boca, trato de sacarle todo, era delantero, trato de sacarle todas las la viveza que tiene, que también... Sacarle todo el jugo, exprimir todo. Sacarle todo el jugo, exprimir, claro, y escuchar los consejos de él también, que me dice, bajá, llegá, encarálo, la verdad que también es un técnico que me dio mucha confianza desde el primer momento, desde el primer momento me dijo, vos... No me volvió mal, me dijo a la charla, vos tenés... Vos no sos Suárez, vos tenés un parecido, o sea, al estilo de juego de Ibrahimovic, porque viste que... ¿Sos karateka? No, 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 me dijo, vos no te gusta quedarte de nuevo, vos pasan 10 minutos, 15 minutos, y si no tocaste la pelota ya te empezás a desesperar, que es un... es un defecto que con el tiempo lo vas a corregir a eso, pero pasan 10, 15 minutos y no tocaste la pelota y te pones ansioso por querer agarrar, encarar, porque vos bajar y cuando aparecés por atrás siempre, entonces tenés un parecido a ese, vos lo ves a Suárez y también que está bien que tiene a dos fenómenos, Suárez y Neymar, Messi y Neymar, que tampoco podés salir mucho con eso, pero es un 9 que se queda, que aguanta, que es potente, que tiene diferentes características, en cambio Ibrahimovic baja, juega, intenta y siempre llega por el segundo bal. ¿Te gusta encarar a los defensores, tirar a un caño, hacer un filolete así o son más de ir, choque, pasar y al arco? Me gusta encararlos, encararlos, sí, sí, yo creo que tengo un juego colectivo, ¿no? O sea, con paredes y cuando me dicen encararlo, encararlo, yo tengo a Walter que me vive diciendo, vos encaralo que si vos la perdés no pasa nada, me dijo, porque tenés a, tratá de perderla en tres cuartos, me dice, porque si la perdés, dentro del área, te mato, me dice, entonces, me da la libertad para decir, agarrá la pelota y la podés perder 20 veces, que la, animarse, vez 21 vas a hacer el gol, pero encaralo, encaralo, patea el arco, busca tu compañero, picales diagonales, me dice un montón de cosas. ¿Cómo te autodescribirías como futbolista? ¿Cuáles serían tus virtudes? Y si tuvieras que decir algo que te juega en contra, ¿qué sería? Jugar en contra yo creo que, me bajoneo, eso es lo que me dijo Walter, me bajoneo mucho cuando no, cuando no toquen, pasan 15 minutos y no toco la pelota, me desespero porque quiero entrar en juego, no puedo estar 20 minutos sin tocar la pelota, trato de, pero es como me dijo él también, con el tiempo vas a ir mejorándolo, eso te lo llevan. Es cuestión de experiencia, de ir avanzando, imagino. Te lo llevan los partidos, la gente, la tranquilidad, eso, y mis virtudes yo creo que del cabezazo. ¿Sos bueno cabeceando? Y del chiquito, desde chiquito, con mi tío, con mi papá, entrenamos todos los días y en mi casa él me tira tira pelota, pelota y cabeceamos con mi tío y cuando él jugaba primero cabeceaba él, después iba yo, él, yo y en paz entrenábamos los dos. Claro, me imagino. Y cuando tiraban así el centro para cabecear, ahí, vos tirás para la pelota parada, sos de tirar centros o vas directo al área a buscar vos el centro? No, yo voy a buscar el centro. ¿Y un tiro libre al arco? Y cuando estaba cerca trato de pegarle yo, pero pero sí, igual eso también entrenar, 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 que también te lo lleva el tiempo eso. De no mirar a Messi, cuando empezó no sabía, no es que no sabía patear, pero el tiro libre ni los agarraba. y hoy un tiro libre a cinco metros del área grande es medio gol para Messi. Si tuvieras que hacer tu presentación para los hinchas de Vélez que te conozcan y empiezan a escuchar sobre vos, ¿qué les dirías? No, que soy un pibe normal, con la ilusión de poder jugar en este club hermoso, que estoy agradecido y le voy a estar agradecido toda mi vida por lo que me dio y me está dando, por abrirme las puertas y que nada y que si mañana tengo la posibilidad de jugar en la primera edición voy a dar el 100% para para que a Vélez le vaya bien porque antes que nada lo quiero como 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 que si fuese mi familia Vélez. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, espero que lo haya pasado bien, nada, mucha suerte en tu futuro, en tu carrera y ojalá que llegues a cumplir el sueño de debutar en Vélez. No, gracias a ustedes, Ramos, gracias a por por darnos la posibilidad de demostrarme y mandarle un saludo más que nada a mi familia, a mis tías, a mis hermanas, a mi abuela y a mi papá que me está escuchando y a mi mamá que es lo más agrado que tengo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.